No soy nada sin ti Habita cada espacio de mi Eres dueña de mi pasión No soy nada sin ti Dime cuantas veces tendría Que suplicarte amor No soy nada sin ti Siento y me imagino en tus manos Acariciándome Vivo la vida extrañándote Yo no soy nada sin ti Mañana Mañana Quiero tenerte aquí Mañana Mañana Yo quiero ser feliz Si tu mañana no estas para mi De pena juro que voy a morir Regresa pronto no me hagas sufrir Sin ti mañana no quiero vivir Mañana 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 Quiero tenerte aquí Pero mañana Mañana Yo quiero ser feliz Si tu mañana no estas para mi Si tu mañana no estas para mi De pena juro que voy a morir Regresa pronto no me hagas sufrir Sin ti mañana no quiero vivir Estas lejos de mi Estas lejos de mi Lamento de tu adios Como vivir sin ti No soy nada sin ti Y miro alrededor Y todo me parece gris Ya el sol me alumbra para mi Me ha invado un triste sufrir Ya no soy nada sin ti Sin ti yo voy a morir Mañana 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 Quiero tenerte aquí Mañana 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 Yo quiero ser feliz Si tu mañana no estas para mi De pena juro que voy a morir Regresa pronto no me hagas sufrir Sin ti mañana no quiero vivir Mi amor No soy nada sin ti Cuchi 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 Mañana Quiero tenerte aquí Que es que me imagino yo estando en tus brazos Con ansias De esa pasión descubrir Mañana Quiero tenerte aquí No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Por eso espero por ti Otra vez Mañana 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 Tú eres la razón Tú eres la razón de mi existir No soy nada sin ti Si no te tengo cerca De pena voy a morir No soy nada sin ti No soy nada sin ti No soy nada sin ti Para mí Por eso esperoika